Por primera vez, Genario Lofkin habló de un tema que en lo personal me preocupa y mucho. Ustedes lo saben, más que nada porque las personas que vimos su última pelea entre Ryo Tamurata, lo vimos en algunos pasajes de la pelea respirar con la boca abierta, indicando un cansancio, nunca antes visto en un atleta como Genario Lofkin. Algunas personas que sinceramente desconocen del tema no saben el enorme sacrificio que tienen que hacer los boxeadores como Golovkin, Vivol, Betterview al irse de su país para buscar un futuro grande en el boxeo profesional. En Norteamérica las posibilidades son siempre más grandes y mejores y es por eso que una gran cantidad de boxeadores sudamericanos, latinos y europeos eligen Estados Unidos como destino principal a la hora de buscar su sueño que es pelear en un evento grande ante un oponente de calidad por un título mundial y una buena bolsa. Genario Lofkin pisó a Estados Unidos, precisamente California, en Big Bird y se puso un chip donde se dedicó de lleno a los entrenamientos durísimos con mucho frío corriendo a las montañas a horas de la madrugada dejando la vida para darnos buenas peleas y es por eso que se ha ganado el respeto de muchísimos fanáticos pero no se quedó en la comodidad, buscó siempre mejorar su rendimiento, pero en el camino cometió un error que fue dejar de lado a Abel Sánchez para mí no fue la mejor decisión que tomó. A muchos boxeadores les ha pasado que al cambiar la estructura de entrenamiento de manera radical les pasa factura al final del día y Genario Lofkin con Abel Sánchez hicieron historia pero el kazajo al ver que su entrenador no pudo dar con la tecla en la pelea versus Canelo en la revancha tomó la decisión de ir a entrenar con Jonathan Banks, un experimentado ex boxeador que no tiene tanta experiencia ni es un nombre conocido entre los entrenadores de primer nivel. Aún así no perdieron ninguna pelea juntos, llevan 4 combates ganados, 3 antes del límite y 2 peleas en donde Genario Lofkin tuvo que sacar el colmillo a relucir porque la venía pasando bastante mal Hablo precisamente de los duelos frente a Sergi Derevyanchenko y Ryota Murata Hoy quizá el desgaste sea menor en Genario Lofkin porque no tendrá que matarse para dar las 160 libras que a veces lo veíamos débil, para esta pelea ante Canelo no se sacrificará para marcar las 168 lo cual es positivo porque no sufrirá desgastes a la hora de entrenar El pelear una división o dos por encima de tu peso natural a veces suele ser una ventaja en lo que respecta a los entrenamientos intensos Si bien la exigencia es la misma, tiene el beneficio de que un día antes puedas comer algo con total tranquilidad y no tengas que estar saltando la soda por una hora antes del pesaje para marcar el límite de la categoría Veremos, respondió en entrevista con el portal Boxing Sin Genario Lofkin sobre la potencia de sus puños Así lo creo, pero seré nuevo en esta situación Necesitamos ver, es difícil para decirlo en este momento porque será mi primera vez peleando en el 168 Nos vamos a preparar y hacer todo lo posible para estar listos en esta división, pero sin predicciones Es lo mismo, señaló Lofkin sobre la pelea con Canelo Me siento totalmente cómodo, para mí honestamente es solo otra pelea, otro oponente Me he preguntado, ¿me siento diferente? La respuesta es no, me siento 100% cómodo, incluso en una nueva división La última pelea que realizó Genario Lofkin fue en abril de este año al ir a Japón para unificar los cetros de las 160 libras de la AMB y FIFA ante Ryota Murata Aunque se le dificultó al principio la contienda, Genario Lofkin logró noquear al japonés en el noveno asalto Pelear en 160 tiene sus pros y contras, y claro, en 168 no será difícil de marcar, dijo Los boxeadores a este nivel pegan muy duro, no te das cuenta hasta que te golpean No conozco a Canelo en 168, lo conozco en 160 Hay una razón por la que esta pelea es en 168 Aprendí algo sobre él, él aprendió algo de él mismo en 160 Ahora vamos a intentarlo en 168, confesó el kazajo Genario Lofkin ya dio su veredicto final y espero que este video sea la prueba el día de mañana Si Canelo gana por knockout, de que el kazajo no dio ninguna excusa ni puso algún pretexto Lo mismo aplica para el lado contrario Canelo buscó esta pelea y si pierde será pura y exclusivamente en igualdad de condiciones Gracias por ver el video Los boxeadores a cast